¡Hola, Mono! ¡Hola! Vamos a hablar de la granja. We are going to talk about the farm. ¿Cómo se dice farm en español? ¡La granja! Muy bien, la granja. Mono, ¿puedes repetir? ¿Can you repeat? ¡Sí, sí! Muy bien, la granja. La granja. El perro. El perro. Muy bien. El pato. El zapato. No, no, el zapato, el pato. ¡Oh, el pato! Muy bien. La oveja. La oveja. Muy bien. El cerdo. El cerdo. ¡Excelente! El caballo. El caballo. Muy bien. La gallina. La gallina. La gallina. Muy bien. La vaca. La maraca. No, no, la maraca. La vaca. La chancaca. No, no, la chancaca. La vaca. La vaca. Muy bien, Mono. Bien. cellula. Espera. ¡E Miranda. Saludos, ¿eh! La vaca. La vaca. Son. La vaca.